¡Suscríbete! Yo voy con el teclado de mierda Pienso que con el volante no tengo tanto Tanto manejo Ahora luego me pondré el Pontearte Tranquilo Ahora estoy grabando primero Estoy trodándome Bueno, vosotros también vais a grabar La vista vuestra, ¿no? La vista vuestra No, primero estoy haciendo una prueba A ver si así sin grabar Con el volante va bien A ver ¿Ya estáis dentro para correr? Yo estoy en la carrera, ¿eh? Pues eso te digo Míralo, el piquillo se lo ha lagueado Míralo, tío, pero El transformer El transformer, ¿sabes? El transformer, ¿sabes? Eh, te lo imaginas Ahí en su casa El volante encima del escritorio Los pedales abajo y como un profesional El brújate El brújate El brújate El brújate El brújate Alá, qué cabrero, es que a mí salí antes que yo No, yo... No, me ha adelantado un Audi, como mínimo Con el platformer de jugón Hostia, pero es que suena demasiado, eh Ahí suena Es un formolado Ya lo, ya está El David echándome el imán Venga, que arranca Venga, que arranca ¿Por dónde vais, macho? A ver, que llevas una Audi R8, gilipollas Eso es la gran diferencia Yo estoy en la curva esta Y el piquillo tiene El piquillo tiene 8 de distro, madre mía Es que me lo imaginaba jugando en su casa, tío, con el volante ahí Cuidado, un día de 2.0 en el informe Pero imagínate O que sea de día, no de noche Que si no, no se ve Imagínate, si tú por aquí por el micrófono oyes el transformer de jugón ¿Cómo lo dirá él en casa? Ya ves O sea, eso va a ser como un motor de Ferrari, ¿no, jugón? O sea que los cascos son los teco por encima, eh ¿Pero qué es eso que suena? ¿El volante, los pedales o qué suena? No me falta ese Google X ahí con el app y la X-Boxer Jugón, ¿pero qué suena? ¿Los volantes o...? O... ¿Los pedales o qué? O... los pedales o qué... ha sido en el fórmula 1 de 2011 ahora me va a trompicones me va a ping 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 a teletransportidos a mi me va perfecto el único problema es un volante teclado 250 sabes a cuánto 250 ya a 125 y pico yo voy a 250 también ahora a 270 a 280 y ahora que tengo que abrir mucho por el problema de que os queda mucho y yo he terminado la carrera a mí me queda un buen trozo eh a mí yo voy para la vuelta final pero no sé dónde está la meta bueno pues nada lo que se iba a comentar que me despisto de vídeo y empezamos a liarla por ahí que piquillo va a grabar su cámara de coche jugón va a grabar su cámara de coche y yo la mía pero yo hago esta carrera y luego lo pongo a grabar vale vale así después una prueba con el grabador así que si queréis ver así que si queréis verla las cámaras de de piquillo y de jugón nos la dejaré aquí en la descripción para que os paséis por su canal Así que Bueno, que hacemos una fuga en equipo Que esto mola Espérate que me he salido del uniform Pues Yo le doy a Initi y pum Se va a jugar Vale, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Que voy a Que voy a hacer una cosa para el canal Me estoy descargando el Hauken Ya que ha salido la beta De mierda, creo El juego original no tengo ni puta idea Y después no lo van a sacar Cuando lo saquen Yo Puede que juegue al Hauken Y lo grabe, no lo sé Puede que sí, puede que no Depende de lo De lo lagueado que me vaya Bueno, mataos ¿Venid ya o qué? Ya voy, ya voy Bueno, pues esperamos así un ratito A los demás Ir comentando algo si queréis A ver, yo voy a Mientras voy a mirar aquí una El ser Jesús Marica Manda huevos A mí lo que me gusta es el Transformer del jugón Eso es una gozada Tampón que te transforma en el coche Y sepa Así Y transforma No sé Uy, te pica Reco Buena vida Va, transforme en mi Y todo ahí ¿Queréis entrar ya o qué? Yo estoy entrando Yo estoy dentro Vale, invitar al grupo Me cago en la puta Eso nos ha invitado Vale Va, haceros una fuga Ahora lo Estoy dentro del grupo Lo pongo yo Espera, esta es mejor Ah, no, mierda Se nos puede Va, macho ¿Estás ya o qué, piquillo? ¿Qué cojones? Me cago en la puta Virgen María Que se te ha salido el juego Que lo acabo de ver Claro, se me ha salido el juego ¿Y él, David? ¿Dónde estás, Tolai? Déjale ahí Le den un poco David Si te has tu Y si te has tu Y si te has tu El coche, maricón Vamos ¿Me ves? Tú, no, si no Puedo Empieza esperando La vuelva Empieza esperando Pero si no he puesto Ninguna prueba Capullo ¿Qué dice este coche? Dice La prueba Empieza esperando Sí, claro Estamos esperando Pero sale Júmero Pero me refiero Que yo no estoy En ninguna carrera Que estoy Al lado de tu coche Retresado, nano Mira para atrás Que me he quedado atascado Ahora Vamos, Jugón Sígueme ¿Dónde te vas? Queda a seguirme Mi alma Mira lo que, Tolai Ahí, el Transformers Es de jugón Mira, ese jugón Mira Mira No está Tío Sigueme Anda Sigueme Sígueme 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 No jodas El volante no es el mismo que el claro Encima que es un juego Que no iba al sistema joystick Mira el doctor like que se me va ¿Dónde estas? No, no se Vamos coño Vadafaca, venga Vamos Tu puta madre Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jugon Pero deja el transforme Deja el que esta practicando Para el taller, que tiene que reparar el coche Pero si parece que esta jugando con un coche Televisión de nosotros Vamos transforme Tampoco es como tu coche Es mio Corre el pedo, todo el tuyo Me dan cada tirón Que si me doyese la vida real Me moría, ¿sabes? ¿Habéis visto el edificio que se ha caído? No hay tiranes, pero eso es porque estoy grabando Guarro, pero ni se ha Me ha saludado, me cago en la puta Vamos, piquillo Y a mí al jugón Oh, saltaco Espera tú Que me desconecto de Que me va a petar Y ahora me hablan por el 20 Venga, tómate Pero deja de jugar con los muñequitos Vale, anda Ahora ya me lo mejor ¡Vamos! Mira, jugón Salta por aquí, ven Mira, ven Vení tú pa' aquí, pa' acá Jugón Cosa carrera y salta por aquí, mira Raja por aquí abajo Oye Silencio un minuto Para decirlo de buena acción Chicos y chicas, ¿vale? Dios, que has pulido Viquillo Viquillo ahora en este momento está soledad Me dice Muy buenas chicos y chicas Que por aquí ¿Para dónde estás tú, una, no? Yo he bajado por donde el dragón este De mierda ¿Qué has hecho? El caso de hecho, saldigo, no te veo Vamos a dejar a la policía, ya te amo, vamos Lo que sea para tres pilotos, eh Vamos Vamos Con el propio mío Es el piquillo Yo he pensado que la policía puede salir con desconectado A eso Venga ya, que ya lo he dicho, vamos a seguir Venga, un abrazo Illo, acepta Vamos a trolear por ahí, por el medio del campo Se pasa sin pilotos Y te quedas ¿Dónde está el six de tenopiloto? Bueno, no sé ni lo que llevo grabando Pero dentro de poco se va a acabar Punto de encuentro ¿Pero para qué pones eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué quiero trolearga esa? Quiero acelerar por ahí Siguiendo la troleada personal Que se va a quedar en la hirveo ¡Mira! Es un nuevo modo de cartera ¡Hace fotos con tu carro! Mámeme un huevo Ménchamo, ¿no? Me echó a un nuevo De piquillo en el mundo Se hace fotos Tópez con petitos Con amigos ¿Qué es, Sergio? ¿Qué es, Sergio? ¿Qué es, Sergio? Anda, transforme ¡Tieno ahí, vamos! aquí dice cargante aquí se espera que es que tengo la vista muy mal si nunca has encargado la montaña que tal hay creo que pone cargando creo que pone cargando guantes de pasión está cargando sale cargando full me has visto jugón eh piquillo he mandado jugón hasta la pared es que te lo juro he mandado jugón hasta la pared que te meto vialo hijo de putel toma si no me ha dado gilipollas no, no te ha grabado me alejo del campo no, no te he comido pues que me como las paredes toma para tu like para tu like cubón el carrerilla cubón ¿conoces a la abuela cebolleta? No Y tu piquillo Yo también ¿Tú lo conoces? Conoces al abuelo Cebolleta, ¿no? Solo está lista de jugones Tampoco se la pared Que hostia me ha acabado de meter Andra Uy, toma Es un esquivo que te he roto, chaval Me cago en tu padre piquillo Bueno, pues yo creo que voy a dejarlo ya Por aquí tengo que dejarlo ya, tonto Toma Vamos, vamos, cerraba a tope Ya voy por el día ¿Sabes? Mira, hace un derrape de esos así en círculos Por cierto, a mis suscriptores les quiero comentar Les quiero comentar a los suscriptores que ya por fin he llegado a los 20 suscriptores Y por fin voy a hacer un especial ¿Veinte? Si yo tengo proyectos Voy a hacer un especial 20 suscriptores Me lo estoy pensando de qué hacer Porque muchos me habéis dicho que Minecraft No lo hagan Me he hecho un huevo Lo van a hacer Muchos me habéis dicho Ah, me gusta Minecraft No sé qué, no sé cuánto Pues a lo mejor lo hago de Minecraft Yo qué sé Depende de con qué toláis Me apetezca He mandado jugar Bueno, pues eso Depende de con qué toláis me apetezca jugar Jugaré con unos o jugaré con otros Que no lo sé Que bueno, que yo me voy a despedir aquí Que le den like Favoritos Comentar Y hasta otra Aquí me despido con El Transformer Y el toláis Y el aguelo cebollita Venga, un abruzo Hasta luego Solo se oye rugir el Transformer De mi O sea, de jugón Ya te vas a quedar Te vas a quedar Hasta otra Adiós